El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el campo está creciendo a tasas superiores en comparación con el resto de la economía. La actividad agropecuaria es una de las que está teniendo un mayor crecimiento, que está destacando y que varios indicadores hablan de cómo esta actividad está permitiendo que alcancemos el objetivo que nos trazamos para el campo. Hacer de la actividad del campo una más justa, una mucho más próspera para quienes están en esta actividad, una que sea mucho más sustentable, que sea de amplio respeto al medio ambiente y que sea una actividad más rentable, es decir, una actividad que les deje más ingresos a quienes son productores del campo. Y eso en alguna forma está ocurriendo. Durante la entrega de maquinaria e incentivos para el campo en el estado de Michoacán, el primer mandatario afirmó que la producción agropecuaria y agroalimentaria ha sido de más de 76 mil millones de dólares y las exportaciones han crecido un 61% más en lo que va de esta administración. Y en la ruta que vamos, hoy me confirmaba esta cifra el secretario de Agricultura, en el primer cuatrimestre ya del 2016, el valor de nuestras exportaciones agroalimentarias es de más de 10 mil millones de dólares. De mantenerse a este ritmo quiere decir que este año no sólo seremos superhabitarios nuevamente, sino que además el valor de nuestras exportaciones estará alcanzando un nivel y un registro histórico de más de 30 mil millones de dólares que son ingresos que tienen los productores de nuestro país. Acompañado del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el presidente Peña Nieto destacó que dos gobiernos de distinto origen partidario no es obstáculo para sumar esfuerzos y recursos en favor de los mexicanos. El gobierno de la República siempre está en invariable disposición de trabajar con todos los órdenes de gobierno, los estatales, los municipales, para trabajar en equipo, sumar esfuerzos y poderle servir a México, más allá, repito, del origen partidario que tenga cualquier gobierno. Con información de Araceli Rivera, Notimex.